Hola a todos chicos y chicas, mi nombre es Santi López, como creo que ya sabéis, y bueno, hoy vamos a hablar en concreto de OKEX. En esta plataforma ya hemos hablado para ganar Bitcoin gratis, pero vamos a volver a hablar porque ya he hecho la prueba de pago, ya me ha llegado dinero, he conseguido ganar dinero gracias a OKEX y pues eso, que nos hemos llevado, ¿no? Entonces, ahora os mostraré cómo se hace para todas las personas que no visteis el último vídeo, ya subo un vídeo hablando de esto, pero pues sin prueba de pago, ya he retirado dinero, ya me han pagado, entonces podemos verificar que pagan. Entonces, antes de empezar con este vídeo, vamos a hablar de que hago sorteos en todos los vídeos, y lo único que tenéis que hacer para participar es contar el número de veces que sale esta carita, contar el número de veces que sale, poner el número de veces que sale, y vuestra cartera de doge, sorteo 200 doge aproximadamente todos los días, todos los vídeos, entonces al final de este vídeo haremos el sorteo del anterior vídeo, así que ya podéis participar, ¿vale? Así que sin más dilación vamos a OKEX y les vamos a explicar un poco cómo se entra en esta página. OKEX.com es un exchange, ¿vale? Es decir, es una página donde sirve para comprar y vender criptomonedas, ¿vale? Luego pues tiene promociones y se invita a un amigo de $30, no sé qué tal, pero a nosotros no nos interesa eso, no nos interesa el trading en esta página, no nos interesa venirnos aquí, bajar un poquito, y tenemos aquí Bitcoin gratis. Nosotros vamos a Bitcoin gratis y pues ya entramos en la parte donde OKEX regala Bitcoin, ¿vale? No es que regale al instante te va a ganar 10 euros, no, estaría muy bien, pero no. Entonces, lo que tenemos que hacer para esto, para conseguir ganar Bitcoin, lo que tenemos que hacer es pues meternos aquí, una vez nos hemos quedado el perfil y eso, tenemos que verificarlo. ¿Cómo lo verificamos, Santi? Muy pero que muy sencillo, lo único que necesitamos es eso, el DNI, mandar una foto del DNI por las dos caras y una foto del DNI con nuestra cara. Lo verifican muy rápido porque lo tienen automatizado, es decir, no tenemos que esperar 10 horas, 20 horas a que nos lo verifiquen, sino a mí me tardó en concreto 10 minutos, ¿vale? Así que no es algo muy tedioso y con tener las fotos en el móvil y haberlo hecho ya alguna vez, con enviarlas en 10 minutos lo tenéis hecho. Así que no dejéis aprovechar esta oportunidad por que os dé pereza, porque realmente pagan y podéis llevaros Bitcoin por hacer estas tonterías. Vale, ahora, ¿cómo gano pues las criptomonedas? Vale, muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es venir aquí, cuando ya hagamos todo el método de registro, venimos aquí y pues ya veis que tenemos aquí las 5. En concreto también me salen ticks aquí porque ya las tengo hechas, pero lo único que tenéis que hacer es pulsar, se os abriría una página de OKEX, dejar esa página abierta durante 60 segundos, mientras tanto podéis ir navegando en otras páginas que va a seguir contando y luego a los 60 segundos, pues pulsáis, os va a salir un recaptcha, pues hacéis el recaptcha y os van a meter los 80 satosis. ¿Qué pasa con esto? Que cuando el mínimo de retiro son 10.000. Cuando tengamos 10.000, es decir, cuando estemos alrededor de unos 20-25 días haciendo esto, ya podemos retirar los satosis. En concreto os voy a dejar la prueba de pago aquí. Como veis me han ingresado los 10.000 satosis que son 1.91€, que bueno, no es mucho, pero en Bitcoin es algo porque ya sabéis que hay mucha gente que estima que el Bitcoin va a llegar a 50.000, a 100.000. Pues si llega a 50.000 se duplicará ese 1.91 y serían ya casi 4€. Si llega a 100.000 pues se quintuplicará el 1.91 y serán casi 10€. ¿Vale? Entonces todo lo que se llega a tener en Bitcoin siempre viene bien y sobre todo si es gratis. Si es gratis es mucho mejor. Entonces por esa parte es eso. O sea, no tiene más. Esta plataforma no tiene nada más y es muy sencillo a la hora de participar. De hecho podéis invitar a vuestros amigos y si invita a vuestros amigos vais a ganar también lo que ganen vuestros amigos. Es decir, yo por ejemplo tengo aquí unos cuantos referidos y me han ido ingresando todo esto. Así que me han ingresado en total 13.200€ porque la verdad es que yo tampoco lo iba haciendo todos los días y me di cuenta que tenía 13.000€ aquí de suscriptores que lo habían hecho. Así que os voy a dejar el link de referido aquí abajo. Si lo hacéis desde mi link colaboráis directamente con el canal y además pues os puedo traer más vídeos de este estilo y veo que a la gente le gusta este tipo de vídeos. ¿Vale? Porque para mí es importante que os gusten. Vale. Ahora vamos a hacer el sorteo. ¿Vale? Todas las personas que hayan participado en el sorteo del vídeo pasado que el vídeo pasado vamos a ver aquí que fue este, el de Mind Capital. Aquí lo tenemos, 262 reproducciones que la verdad es que el tema de Mind Capital y esas cosas siempre os gusta, siempre os gusta bastante así que intentaré traer más. Y vamos aquí a YouTube. Vamos a sorteados, elegir comentario, control V, cargar comentarios. Vamos a poner dos ganadores y dos suplentes. Y vamos a elegir ganador. Primer ganador, Anthony y Tony. Me gustan tus vídeos, hay seis emoticonos, eso está bien. Segundo ganador, Sebastián. Comentario Buena Info, son seis emoticonos de Doge. Vale. Pues lo primero que vamos a hacer es venir aquí y venir aquí a buscar Sebastián, que es uno de los ganadores. Yo por lo que veo le gusta el piano. Vale, una de las cosas que tengo que decir, ¿vale? Tenéis que estar suscritos, sí o sí, ¿ok? Entonces, todas las personas que no estéis suscritas no os puedo hacer el pago. No quiere decir que no se lo vaya a hacer ahora a Sebastián porque se lo voy a hacer, pero a partir de ahora, fijaros, ¿vale? En el hecho de estar suscrita porque lo voy a comprobar. De hecho, hay una opción en vuestra cuenta que tenéis que ir aquí, tenéis que ir a configuración, y en configuración vais a privacidad y aquí he estado de mantener todas mis listas de reproducción guardadas como privadas y mantener todas mis suscripciones como privadas. Lo que tenéis que hacer es tenerlo desactivado, ¿vale? Si lo activáis, nadie va a poder ver vuestras suscripciones, aquí en que estáis suscritos. ¿Vale? Entonces, yo necesito saberlo pues para comprobar esto. Pero bueno, como han salido estos ganadores y no lo había avisado, vamos a hacer el envío de los Dogecoin, que por cierto, Dogecoin, o sea, fijaros los regalos que os estoy haciendo porque parecemos tontos, pero mirad cómo ha subido Doge en estos últimos días. Hoy ha subido un 14%, ¿vale? Y está subiendo bastante. De hecho, en sus buenos tiempos llegó a valer casi un céntimo, que, o sea, no lo estoy regando porquería, porquería, o sea, no es porquería, o sea, así que ahí lo tenéis, para todas las personas que habéis participado. Así que bueno, vamos a ir a Send, vamos a ir a Sorteados, tenemos aquí la dirección de Anthony y Tony, vamos aquí, Destination, 100, y enviar. Vale, ya tenemos la primera enviada y luego vamos la segunda, de Sebastián. Pero bueno, contra más vaya creciendo el canal, ya sabéis que siempre ayuda porque todo esto lo hago para eso, que me ayudáis a crecer y al fin y al cabo para daros una parte, porque todas las personas que entráis de referido por mis links y eso, siempre me ayudáis a mí y pues esto también es para ayudaros a vosotros. Así que eso es todo, chicos, chicas, y pues muchas gracias por vuestro tiempo, por vuestro apoyo, siempre les agradecer y nos vemos en la próxima, ¿vale? Acordaros de participar en el sorteo y adiós.